Bueno amigos entonces estos primeros 9 hoyos cierran con 49 de Arnoldo Calvo Giovanni se afianza más en el primer lugar tira 43 y Rodrigo pues se mantiene ahí un poquito Repunto un poco mejor pero tira 52 aunque solo tuvo un hoyo muy malo que fue el hoyo 9 Pero en realidad venía jugando muy parejo y se pone interesante el asunto Pero Giovanni ya comienza a ganar distancia Importante aquí medir donde se va a colocar la ola donde se va a poner la ola con el driver Porque aunque no son campos muy extensos por las elevaciones juega muy bien y la colocación de la ola muy importante Bueno amigos así concluyen esos 9 hoyos del famoso diseñador Greg Norman Y ya lo vimos ahí y ahora nos toca Jack Nicklaus aquí Este Arnoldo representante de Valle del Sol como ha visto la cancha estos últimos 3 hoyitos también ya de la primera vuelta Ok bastante diferente no tenemos nada parecido en Costa Rica Quizás algunos hoyos de los reyes porque son básicamente hoyos ciegos siempre subiendo o siempre bajando Trampas muy bien colocadas en el fairway Ya en el hoyo pasado algún compañero por ahí nos dio una cátedra y usó todas las trampas del hoyo Pero en realidad muy bien la cancha vamos a ver que nos da ahora Jack Nicklaus en el back nine de esta cancha en el club campestre Bueno comenzamos con una elevación importante aquí vamos a ver que nos depara Muy bonito vamos a estar muy cerca del mar en estos segundos 9 hoyos Seguimos con más del reto TV Golf y United Bueno amigos este campo de Puerto Los Cabos todos los campos de acá son bastante recientes Y aparecen reiteados en la revista Golf Week Ustedes pueden meterse a golfweek.com donde vienen los mejores campos del Caribe y México Pues Modeste aparte también bueno Reserva Conchal está en ese listado Acá en Costa Rica Four Seasons y Hacienda Pinilla aparecemos en ese listado Pero ustedes pueden ver esos campos de golf como los reitean Muchos de ellos están entre los primeros 10 campos de mejores de esas regiones Bueno amigos para que ustedes sepan que allá van a ser muy bien atendidos en este hotel El Meliaca o Real insistimos muy bien la atención de Mario Gabona excelente Doña Patricia que es una gran señora, gran asistente de injerencia Fue la que coordinó prácticamente todo lo del viaje A Don Conrad Berwerfer que ya no está por allá pero lo pueden encontrar en Los Cabos También un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por hacer posible este sueño Este reto que pues llegó a este nivel de jugar en estos campos de golf Por supuesto a Don Rafael el gerente de Mercadeo Que nos atendió muy muy bien allá, nos dio una bonita entrevista Ustedes lo vieron acá al principio de este programa Así que de verdad nos sentimos como en casa Más que recomendado este destino Para que ustedes vayan, visiten y vean algo muy diferente Que está bastante cerca de nosotros relativamente Bueno amigos entonces este reto Totalmente Giovanni lo domina Desde principio a fin Aunque arrancaron un poquito pegados entre Arnoldo y Giovanni Él cierra con 158 golpes, 175 para Arnoldo Calvo Y Rodrigo repunta muy bien y queda en 178 La verdad que muy buenos tiros, se administraron muy bien Excelente la compañía, los jugadores de verdad Muchísimas gracias de parte de todo el staff de TD Golf Gracias a esta gente que nos acompañó y fue tan especial con nosotros Y el grupo pues tuvo un bonito viaje gracias a esa compañía Y a esa confianza que nos tuvimos entre todos Hicieron la diferencia en el viaje Así que aparte del destino y lo paradisiaco que vivimos por allá Pues también tuvimos la parte bonita de compartir con gente tan especial Bueno amigos y nos vamos a la premiación Aprovechamos acá en Costa Rica ya de este bonito viaje Para traernos la premiación para acá Y nos vamos al torneo United for the Kids Donde aprovechamos para felicitar a estos campeones Que estuvieron allá presentes y acá les damos el premio Y pues el agradecimiento por haber participado Y representado a sus empresas acá en este bonito torneo Del reto TD Golf United Enseguida regresamos con mucho más de TD Golf ¡Gracias! ¡Gracias!